Gregorio Curtido, maestro del arpa paraguaya Nace en 1957 en la querida ciudad de General Bernardino Caballero, noveno departamento región oriental a 101 kilómetros de Asunción Desde los 10 años ya pulsaba el arpa paraguaya, por lo que lleva más de 50 años recorriendo el país y el extranjero Hoy nos acompaña en trayectorias el maestro Gregorio Curtido Te leí profesor, muchísimo gusto para tu audiencia y para usted también, mi querido profesor, y estoy a la orden Gregorio, llamo un buen día en la gente, fuera de en demo, pandereco, vereño, iracá A este mismo, ahí me viene la compañía, iriarte, segundo jurisdicción, caballero del departamento de Paraguay Anish, ¿en el caballero pueblo? Sí, señor, pues se la nacea, pues ¿Eis ahora, ye decidir, eñe caramabo del toro por las astas a, e? O y con desear, y la músico internacional En la ñer neto vez, y yo, por lo menos, ya acuerdo, íbamos y baste, dije, porque sé cuándo eres cuándo, y mi profesor, a, pese a, y, y a, y, t. Y con AP, por lo supe, abacate, y se frío, abacate, y yo, o sea, por las y arpa y nada La realidad es que el profesor Lama estaba en el año pasado. La realidad es que el profesor Lama estaba en el año pasado. La realidad es que el profesor Lama estaba en el año pasado. La realidad es que el profesor Lama estaba en el año pasado. La realidad es que el profesor Lama estaba en el año pasado. La realidad es que el profesor Lama estaba en el año pasado. La realidad es que el profesor Lama estaba en el año pasado. La realidad es que el profesor Lama estaba en el año pasado. ¿Cuáles son esos temas? ¿Hay disco, paupé, 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 paupé? ¿Éxito, paupé, paupé, paupé? Un profesor Lama estaba en el año pasado. Mi ramos, 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 mi ramos. Y grupos de la relación hay apoyo. A veces la profesora... O sea, yo... Para mi primera esposa... Bueno, o sea, yo fui a Paraguay, como no sé, yo vi. Ayer. Ayer. Sí. ¿Añeste? Sí, en el destino, la verdad es que van a venir a grabarse en Dieja. Actualmente, no hay niña en Dieja, no hay más de regrupo nada, no hay como a ver ya, se la lleve a tener pura jefe en Dieja. Es la de la grupo y así la... y completación de la grabación de la mañana por la Panaguay. ¿Dónde mando? Hay vos discos más para grabar, Juan, ¿aíste? Aproximadamente tengo 7.000 canciones, hoy que más hay que hacer grabar. Aproximadamente tengo 7.000 canciones, ahí es, con trato de inversión y revisado todo lo que hacemos en Dieja. Inclusive decían los amigos ahí de los nativos carapéueños, pero eres coja, a ver, te ves, el mundo llegó acá, o me ha venido a pagar, o me dijo, y si estoy 3. El mundo llegó acá, a la... Acá me contigo, yo estoy en la tinta grande, y dejando siendo hija, oí, pero uno, que hace el mío programa, además, pero ahí la... un poco, pues, mi hermosa cara, pero va a ver, mira, eso ya me va a extendir, pues, acá a Mendoza y nada, ahí hay otro grupo, pues, pues, en estilo, en el López, hay ocho, pues, que ver, la semana que hay nada, aquí, yo, la bajan de escuadra, pues, hija, y, actualmente, Frey y la, ahora, veas, en Frey y Benítez. Sí, sí. Ah, está, se dio la, la, la música, la música, excelente, a la gente, y bueno, muchísimas gracias, maestro y amigo, desearte lo mejor, ja, ni qué, en el Cangute, y porque la gente, oye, kari, ña, y, pe, malanemba, a púrez, ja, e, pe, amante, coñan, de, ai, anembo, horru, anembo, e, saiba. E, 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 esta vente, lo, no lo, la, te, de, la, 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 Y desearte lo mejor y hasta cada momento. ¡Suscríbete al canal!